Estos meses han sido muy duros para todos, y más aún en cierta medida para nosotros los jóvenes y adolescentes. Como tú, yo también me he sentido triste, confundido, preocupado, desganado, y algunas veces quizá no sabía por qué. La salud mental es muy importante, la regulación emocional, el control de emociones. Por eso, quiero contarte que se ha abierto una línea gratuita, que es la línea 0800 00 194. Allí te atenderán profesionales de la salud, te escucharán y te brindarán apoyo emocional. Y cabe resaltar que todo, absolutamente todo, es confidencial. Recuerda, 0800 00 194.